¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La modelo Kendall Jenner decidió no quedarse callada y dar una respuesta épica a quienes critican su historial de citas con los jugadores de la NBA. Por eso hoy te presentamos a si reacciona Kendall Jenner luego de que afirmaran que jugadores de la NBA la utilizan. A diferencia de su hermana Kylie, Kendall Jenner ha mantenido en gran medida sus relaciones fuera del ojo público. Y aunque en el pasado la han vinculado con basquetbolistas, en esta ocasión fue blanco de críticas al ser vista con el jugador de la NBA Devin Booker. Y aunque se rumoreaba que hace unos meses Kendall Jenner y Ben Simons habían retomado su relación, recientemente fue vista al lado de Devin. Y según informes de TMZ, el jugador de la NBA y Kendall decidieron ponerle fin a su periodo de aislamiento para emprender un viaje por carretera a Sedona, Arizona, en su Maybach. Aunque eso sí, fuentes de TMZ dicen que la pareja son solo amigos. Kendall y sus amigos tienen un pequeño círculo social entre el grupo, que han estado siguiendo las mismas pautas de distanciamiento social y distanciamiento físico. Devin es parte de ese pequeño grupo", expresó la fuente. Pero a pesar de esto, la noticia se extendió rápidamente, por lo que un usuario en Twitter decidió llevar las cosas un poco más allá y bromeó groseramente. Los jugadores de la NBA, pasando a Kendall Jenner, escribió el usuario en un clip de tres hombres arrojando a una niña entre sí, aunque la persona insistió que el tuit era solo una broma. Pero muchos lo interpretaron como una sombra hacia la historia romántica de Kendall, considerando que ella ya había confirmado que solo había salido con dos jugadores de la NBA. Sin embargo, la mayor de la Jenner no se quedó callada y decidió responder con un épico mensaje. Actuán como si no tuviera el control total de donde arrojó este hoyo", escribió la modelo. Sin embargo, Kylie tampoco quiso quedarse callada y aplaudió la respuesta de su hermana. El tuit infao del año, escribió la madre de Stormi. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.